Atención país, pandemia de escape de las cárceles. Ya no me enamoro muchos falsos corazones, cuántas mentiras y tantas desilusiones. Pa' demostrar lo que siento, mejor lo expreso en mis canciones. Y que te demuestren interés y no puedan estar, no es lo mismo ni es igual. A que estén y no te sepan valorar, el apoyo que quiero sentir no lo siento. Pero no le voy a bajar, y ahora la musa soy yo. Y no creo que cambie, eh. Al comienzo somos locos, cuando lo logramos somos Kanye. Y ahora la musa soy yo. Y no creo que cambie, eh. Al comienzo somos locos, cuando lo logramos somos Kanye. Y a quien tú le demuestres interés, no se sabe si en tío o en el amigo que ella está. No quiero perder mi tiempo con alguien que no me sepa valorar. Y si ella no está, yo voto pa' ella, que soy un loco, un pariguayo. Lo que ella piensa, al comienzo somos locos, cuando lo logramos somos Kanye. Para la universidad he aprendido más sobreviviendo en la calle. Pero voy pa' allá, pa' que mami y papi se sientan bien. Pero que sepan que no voy atrás de un 100. Quiero hacerle su casa y los diciembre, Fernet, la Mercedes, ven. Ven que te voy a seguir contando. Tengo unos cuantos reales, aunque no andes con unos cuantos. Me ponen su careta por detrás, muchos la tienen. Son los más reales, a que ya no le conviene. La chica que enamoro pone despretextos que le gustan las mujeres. Y ahora la musa soy yo, y no creo que cambie. Al comienzo somos locos, cuando lo logramos somos Kanye. Y ahora la musa soy yo, y no creo que cambie. Al comienzo somos locos, cuando lo logramos somos Kanye. Hoy puedo estar bien al rato, puedo estar contento. Te sigo hablando igual, aunque mi corazón te muerto. Un hombre, un misterio, me dijo que después que me enamoré y me fallaran, yo iba a ser inmortal. Algo cierto, que a veces yo te pienso que fuiste la mejor perdida de tiempo. Cosa buena, cosa mala, suelen pasar. Ningún sufrido, mi mente ya te envenena. No me mortifico por la que me gusta, a veces yo ni quiero na'. Es lo esencial, contigo y sin ti la meta sigue siendo igual. No me enamoro mucho, falsos corazones. Cuántas mentiras y tantas desilusiones. Pa' demostrar lo que siento, a lo mejor lo expreso en mis canciones. Y que te demuestren interés y no puedan estar, no es lo mismo ni es igual. A que estén y no te sepan valorar. El apoyo que quiero sentir, no lo siento, pero no le voy a bajar. Chiqui el negro, el negro la fragancia, DK el cuñado. Mami te amo, Pimpila. Proyecto en manos de papadio. 0290 el bloque, avatar 05. Barberchola con torre, Macaco Flow.